El alcalde de Segovia, Pedro Aragüetes, ha destacado este jueves dos sentencias judiciales que afectan al Ayuntamiento de Segovia. Una que desestima la demanda interpuesta por Isolux Cor San Corbián por la paralización del aparcamiento de los tilos y que condena a la empresa a pagar 25.000 euros en costas. Y la otra, contraria a la sanción al portavoz municipal popular Jesús Postigo al no acudir a la Junta General de Visego. Felicitar al señor Postigo porque con esta sentencia ya puede dejar de venir a los órganos que no sean propios del Ayuntamiento. Es decir, si él lo que quería era tener un refrendo judicial para su falta de asistencia a los consejos o a las juntas o a aquellos órganos que no sean obligatorios, pues ya lo ha conseguido y por tanto le felicito y lo único que lamento es que sus votantes le van a tener que decir algo porque claro, si no va a venir, no creo que le voten para que venga solo a los plenos donde se cobra o a las comisiones donde se cobra. Aragüetes ha hecho estas declaraciones en la tradicional rueda de prensa de los jueves donde ha dado cuenta de los principales puntos aprobados en la Junta de Gobierno local. Preguntado por su comentada ausencia el día anterior a la firma de un convenio con el presidente de la Diputación, ha asegurado que no tiene ningún problema con Francisco Vázquez. Estaba en otros menesteres, ha dicho. Gracias por ver el video. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina